17 de mayo de 1981, primer partido del grupo 3, Copa Mundo España 82, los rivales Ecuador al venir de casa en un estadio lleno a reventar y la selección del Paraguay, equipo al que no esperaba ninguna posibilidad, poca preparación, ahí está Polo Carrera, Pepe Villafuerte, Polo Carrera, miren que servicio para Mario Tenorio, sensacional, pelota al corre, Polo Carrera va a cobrar y observa lo que aquí acontece, Polo Carrera va a cobrar para Mario Tenorio un centro, mal rechazo, Orly Klinger aparece y gol ecuatoriano, sensacional, se la jugó Orly Klinger, Polo para Tenorio, este tiene un centro que pasa por entre los defensores y Orly Klinger que había entrado unos instantes antes de reemplazar, Ecuador Figueroa lesionado, la clave en una esquina y pone un gol para Ecuador ante el entusiasmo y la felicidad de los espectadores ecuatorianos que habían llenado totalmente el modelo guayetí.